ya estamos preparados para el día de mañana para la escuelita de verano vamos a tener mañana viernes y también sábado mire bien bonito todo bien preparado damos gracias a las hermanas que dieron la tarea de adornar de arreglar todo esto es algo muy muy bonito y el día de mañana esperamos a todos los niños de nuestra iglesia que nos acompañen y también las visitas los niños de los evangelismos que hemos estado teniendo por semana realmente todo va a estar muy bien hemos estado orando para que todo sea una bendición saludos a todos amados hermanos y les esperamos el día de mañana a todos sus hijos que el señor les bendiga